qué tal muchas qué tal yanira oscar qué tal asoleando lo va un rato desde aquí comienza la misión desde aquí mucha comienza la misión así que este día nos encontramos con un nuevo vídeo amigos para todos ustedes aquí vamos este día muchas sargento ya ni oscar vamos a recoger una relación una donación una pequeña una suscriptora amigos ha donado no sabemos qué cantidad de juguetes es verdad pero ella se comunicó con nosotros y dijo que había donado unos juguetes y entonces nos dirigimos en este momento a traer los amigos a recogerlos ya ni lleva aquí las bolsas mire muestrelas ahí son unas bolsas grandes porque dijo que eran unos varios juguetes dijo la sombrita de la sombra porque ahí está pegando el sol mucho que queremos agradecer a dios todopoderoso por un día más de vida que nos ha dado un día más de oportunidades y le damos gracias también por el éxito que estamos teniendo porque gracias a dios pues estamos encontrando buenas personas en el camino personas que están confiando en nosotros que primero dios nunca les vamos a fallar y agradecemos a esa gran persona que ha hecho esa donación de juguetes para los niños que sepa de que nosotros no le vamos a pagar porque no tenemos cómo pagarle eso pero dios y él le va a pagar eso y le va a multiplicar sus bienes y ojalá pues esperamos que su familia pues siempre dios se lo mantenga alentadita y que tengan por siempre la oportunidad de que en otra ocasión pues sigan colaborando pues porque sinceramente nos sentimos agradecidos y compasidos eso nos impulsa más a continuar pues porque no hay pues si satisfacción más grande en la vida que haya una persona que confía en uno exacto eso es una gran satisfacción porque una persona en uno confía pues eso es una ventaja una bendición muy grande verdad y confiamos en dios pues muchas personas más se incorporen con nosotros que nos tengan esa confianza que se suscriban con nosotros que nos apoyen para que vean que lo que nosotros andamos haciendo no es en vano nosotros no lo andamos haciendo con el interés propio verdad sino que lo andamos haciendo con la intención de ayudar también a los demás porque así es la vida y para esos que se forman estos canales de youtube para poder conseguir donaciones para ayudar a los a los más vulnerables en la pobreza verdad todos somos pobres todos necesitamos pero hay personas que viven peor que uno y más que todo pues porque nosotros en nuestra niñez pues nunca tuvimos la oportunidad de un juguete y ahora nos da la satisfacción pues por poder entregar a través de nuestros amigos de los sudores su esfuerzo entregarle un juguete a un niño porque la felicidad que se ve en ellos es grandísima de mi parte le agradezco mucho a esta persona sabemos que tiene un gran corazón y que dios la va a bendecir un corazón muy grande la verdad sargento porque imagínese mandó esos juguetes para todos estos niños bueno tenemos dos suscriptores verdad que ya hicieron su donación está esa señorita otro suscriptor también que mi dios me lo bendiga también que ya envió su granito de arena para para esos juguetes de esos niños así es de que también estamos aquí amigos para recibir todas las donaciones que les puedan hacer a todos esos niños y también bueno tenemos la intención de los sargentos yanira y óscar de poder también al haber oportunidad en esta navidad llevarles una su canastita a las señoras más pobrecitas pero dios sabe lo mejor a las madres más vulnerables en la pobreza y pues especialmente a las madres solteras que son las que más necesitan pues porque como hoy es como un deporte de que a veces ahora los muchachos se consigan las hipotas solo les dejan los bebés y luego se retiran porque ya no aguantan la presión de la pobreza y el trabajo y por eso es bueno ayudarles a esa las madres solteras porque por los niños así es así de que en este momento amigo vamos a seguir nuestro recorrido vamos de trabajar por acá nos encontramos con bueno como es el nombre de él la verdad yo solo por isabelo isabelo antonio rivas ahí está pues un gusto haber encontrado por acá mire que viene de las labores y así que puede saludar a tiene hermanos allá verdad en eeuu ah pues bien salud de los que se acuerdan la 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 vaya mire santillos también ahí está así que ya lo van a ver sus hermanos toda su familia así que vaya sigamos mucha porque saludos para todos ellos sí saluditos especiales y para nuestra amiga que ha donado esos juguetes muchas bendiciones que dios la bendiga y la proteja siempre así de que vamos a ver si llegamos en el nombre del señor bendiciones a todos ajá no pero en esa bicicleta rapidito vaya a catarina y ah vaya viendo la hipota no ah ajá vaya miren el sabiento estos arrechos miren pues aquí vamos a miren el ganado amigos aquí vamos creo que hay que cruzar el río amigos cuando alguien se saca un par de pesos enfrente de los que no tienen oiga amigo no saques todos a donde hay ganado hambriento ah si es cierto ajá 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 vaya pues que me haga bien allá va pues chabelitos amigos y son varias que están comiendo tusa ajá ya ahorita al menos si quieren eso se van alivian a los animalitos porque ya va a haber tusa ajá los pastos de los maicillos de los maicillales ya les van a quedar ajá cobardes si de veras si están es que ahí como hay una chorrera de agua va si no hay algún conejo ahí a ver si no hay uno por ahí ajá ajá sí lástima que no vino aquel otro no porque quisieron hacer que contara lo que le pasó con la colmenera que estaba ahí ah ya fue si se le avisó pero no quizás ha salido no no se encontró le decían no venga le dicen no venga ajá y yo y el abajero como estaba burgado se habían enojado las ajá ajá si a la casa de nosotros llegó ya agonizando si a mi me tocó que es el remedio de limón para la ponte ajá si si lo picaron varias si es puro jugo de limón y flotaciones de alcohol si se le quitó por dios si 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 es alérgico a las picadas y con los ojos si vaya pasen si miren como pasan aquí muchachas miren como pasan aquí ve colgados para no mojarse de veras verdad como cuando estaba más hondo ajá aquí pasaban tienen idea la gente miren como pasan muchachas igual que el hombre araña ve si pues jaja ahí está dale yany dale no bueno es si no se quiere mojar verdad andallinas andallinas ajá si pero no me quiero jajaja no me voy a soltar igual que si jaja la yany miren si tres lazos ahí está miren chau ahora me toca a mi dijo que no dijo miren aquí han hecho posa amigos miren pues aquí seguimos amigos vamos al lugar llamado y sargento sargento y aquí que es colonia o caserillo de versalle caserillo es verdad hacia acá nos dirigimos el caserillo de versalle miren 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 toda la pupusa ah ve ver ahí está la salsa ve ajá es verdad muchachas vamos acá del agua si no pues la cosa es que vayan a ver chuchos bravos vamos a buscar ajá si más abajo amigos miren el verano esto era lo que yo esperaba tomar el veranillo por eso le digo yo cree usted prefiere mejor comer esos grandes polpones que el invierno si como que es adobe ajá yo prefiero el invierno si bueno amigos aquí vamos ya casi llegando no se si le podamos grabar verdad porque no sabemos si vayan a aceptar las personas hay que se graben pero si no después vamos a continuar amigos y es de que bendiciones para todos amigos ya vamos a llegar a traer los juguetes amigos ya llegó la primera donación de juguetes bendiciones para todos ya 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 ya